Bueno, de regreso con su programa enterado, Orientación Ciudadana, está por aquí Brigida Sabino. Bueno, antes de Brigida no vamos a recibir un par de llamadas. Bueno, sí, vamos a recibir un par de llamadas, que también competen a ellas, porque el tema del registro civil, que ha sido tan afectado por... No, si la gente cree que... si la gente cree que se deben continuar, o si es correcto, las deportaciones de embarazadas haitianas. Vamos a ver, buenos días. Bueno, buenos días. Saludos. ¿Cómo están, Vanelli, Wilkin y demás? Mi amigo Alec y Troja. Cristino Canelo por aquí de Santiago. Aquí esperando el doble sueldo. Lo primero, Vanelli, que voy a decir, que es una información que, por cierto, no sé si ustedes la tienen, que el señor Barbecue dice que va a permitir por una semana el... Ya lo dijimos, ya lo dijimos. La petrolera que ellos tienen, entre comillas, que parece que es igual que aquí, que tienen alguna refinería de petróleo, para el abastecimiento de combustible en Haití. Por una semana. Recuerden que él dijo, emplazó al ministro, que le daba un mes para renunciar, o de lo contrario, o de lo contrario, él iba a resolver, como decimos. En el caso de las parturientas haitianas, mira, Albanelli, eso es un problema que, sobre todo en la frontera, será difícil de resolver realmente. Es algo complicado. Sin embargo, yo pienso, porque también hay algo que ustedes tal vez no han tocado, y es que lamentablemente, Albanelli y Wilkie, en la frontera hay un negocio con los militares, por ahí mientras, de todos los que ustedes no se pueden imaginar, hasta droga. Muy buenos días. Gracias, gracias, Cristina. 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior, y desde su teléfono celular, sin costo, 809-200-7777. Entonces, ¿cuál es el tema de Brígida, Albanelli y familia? El rol de la Junta Central Electoral en las actas de registro civil. Así es. Vamos a ver este... Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos habla y de dónde? Mi nombre es Yasmín, y estoy acá de Los Alcarrisos. ¿Qué piensa usted sobre las deportaciones de embarazadas haitianas? Parece un poquito inhumano, pero últimamente no se le está mostrando consideración a las embarazadas. Entonces, mandarla para allá, así embarazada, a veces no tienen ni familia, ni dónde estar. Es como tener una vida nueva, empezar desde cero. Y parece un poquito inhumano, pero si las autoridades no establecen una ley sólida, no están en nada, porque la mandan hoy, y ya ahorita están aquí. Y como dijo el señor, que llamó hace rato, hace un ratito, que eso es un negocio, y las cosas no pueden ser así. Tienen que organizarse primero para poder hacer una cosa bien. Gracias, gracias, pase un buen día. Gracias a usted. Es un verdadero drama, realmente. Muy bueno. Una situación complicada. Buenos días, Frida. Buenos días, Alba. Buenos días, Wilkin. Y buenos días a todo el equipo de CDN. Y buenos días, República Dominicana. Nada, estamos aquí para hablar de un tema tan importante en este momento como es el registro civil. Y sobre todo el tema que has elegido, Alba Nenis, hablar de quién es el responsable y quién tiene el mandato de ley sobre el registro civil y sus actuaciones. Hay una cosa, no sé si la gente recuerda, cuando el Ministerio de Interior y Policía, que encabeza el Consejo Nacional de Migración, estaba anunciando las medidas que se iban a tomar para reducir la presencia de haitianos ilegales en el país, estaba el presidente de la Junta Central Electoral acompañándole. Porque la Junta Central Electoral es miembro... Es parte del Consejo. Es parte del Consejo Nacional de Migración. Bueno, si la Junta Central Electoral desde el inicio forma parte del Consejo Nacional de Migración y en las secciones del Consejo, deberá participar representada en su presidente o en la persona que él designe para que lo represente en ese momento. En los últimos días, por decirlo, en los últimos meses, hemos estado retomando y relanzando todo el proceso de declaraciones tardía y relanzando los trabajos a través de la unidad de declaración tardía de nacimiento con los trabajos de campo que acostumbrábamos a hacer al Banelis, de lo que alguna vez fuiste parte. Recuerdo que en ocasiones, pues, desde el programa que conducía, nos acompañaba a las comunidades y parte de tu equipo se desplazaba con nosotros cuando hacíamos estos operativos. De nuevo estamos en la calle. ¿Y qué hemos encontrado o qué nos hace, y pienso que por ahí viene tu decisión de poner este tema sobre la mesa? Y es que en los últimos tiempos hemos visto muchas instituciones del Estado estar organizando o haciendo llamado a operativos de declaraciones tardía de nacimiento, específicamente a operativos de declaraciones tardía de nacimiento. Entonces, de alguna manera hay que poner claro cuál es el papel de la Junta Central Electoral en este tema y quién es el responsable del registro civil y quién es el responsable de todas las acciones que se van a conducir y a llevar dentro de un proceso que impacta o que es responsabilidad de la Dirección Nacional del Registro Civil y por vía de consecuencia de la Junta Central Electoral. La ley 892, que es la ley de cédula, es la ley que manda el registro civil a la Junta Central Electoral y también la dirección de cédulas. Recordemos que hasta el año 1992, tanto las acciones de la dirección de cedulación y las acciones del registro civil estaban vinculadas al gobierno central. Era el gobierno central a través de los senadores y los funcionarios que designaba a los oficiales del Estado Civil o que designaba a los encargados de las oficinas de cedulación. A partir del año 1992, se pone el registro civil y la expedición de cédulas bajo la responsabilidad de la Junta Central Electoral. Siempre tenemos que hacer referencia al 92 porque fue el año de aquellas grandes reformas y de las transformaciones legales en muchos aspectos de la República Dominicana y sobre todo que eso dio un salto importante en materia de legislación y de garantía de derechos y de un poco de organización del Estado en muchas esferas. Pues esta ola de reforma tocó a la Junta Central Electoral con la ley 892 y es donde se dice el registro civil va a estar en mano de la Junta Central Electoral, la Junta del Custodio del Registro Civil y de la Dirección Nacional de Cedulación. No es hasta el año... Sin embargo, la Junta asumió el papel de cedulación desde el inicio, más no asumió el control en principio del registro civil per se en su totalidad porque aunque la Junta empezó a designar a los oficiales del Estado Civil, no fue hasta el año 2007 cuando realmente la Junta Central Electoral asumió el control del registro civil y creó un reglamento bajo el cual iban a operar las oficialías del Estado Civil. Recordemos que hasta el año 2007 los oficiales del Estado Civil operábamos como una oficina per se privada mía. Yo fui oficial del Estado Civil en la época, yo fui oficial del Estado Civil desde el año 2003 y me tocó gerenciar esa oficina como si hubiese sido una oficina mía. En el año 2007 se organiza la Niza y la Junta Central Electoral dicta un reglamento en el que sí toma el control total de las operaciones de las oficialías del Estado Civil porque aunque no generaba parte de las necesidades que había que suplir en las oficialías, nosotros éramos responsables de los salarios, del personal que contratábamos y de pagarlos nosotros mismos. O sea que funcionaba como una oficina privada en el principio de ese oficial del Estado Civil. Ya en el año 2007 pues se organiza, se cumple con el mandato de la ley, se edita un reglamento como mandaba la ley y las oficialías del Estado Civil pasan al control de la Junta Central Electoral. Y es mejor así. Y por vía de consecuencias pues se organiza de mejor manera el registro del Estado Civil que finalmente era lo que buscaba la ley 892, solo que tardó un tiempo para que pudiera ejecutarse a plenitud. Sin embargo, la Junta Central Electoral por ley es el órgano rector del registro civil. El pleno de la Junta Central Electoral a la cabeza, su dirección nacional del registro civil que tiene un director que es el que coordina y opera todas las acciones y las diferentes áreas del registro civil entre las que se encuentra la unidad central de declaraciones tardía de nacimiento que es la estructura de la Junta Central Electoral que coordinado con la dirección nacional del registro civil y manteniendo informado en todo momento al pleno de la Junta Central Electoral coordina los operativos o las acciones que tengan que ver con declaraciones tardía en el nivel nacional. Llámese operativos móviles o dentro de las oficinas propias como en la oficina de la unidad central de declaraciones tardía de nacimiento. Entonces, con esto quiero llegar a decir que desde el punto de vista y el mandato de la ley es la Junta Central Electoral la única institución que tiene facultad para hacer llamado a operativos de declaraciones tardía de nacimiento, para regular las acciones del registro civil, para coordinar los trabajos propios de la generación de documento de identidad a los ciudadanos, tanto del acta de nacimiento como la cédula. Que en los últimos años, y cabe destacar que hemos venido realizando acuerdos interinstitucionales que nos han llevado a articular acciones con diferentes instituciones del Estado que se vinculan y apoyan las acciones de la Junta Central Electoral alrededor del registro civil para lograr dotar de documento de identidad a una mayor cantidad de ciudadanos. Y estas instituciones estamos agrupadas en un acuerdo, pero ninguna pudiera actuar per se sola organizando o dirigenciando operativos o acciones que tengan que ver o impacten documentación de identidad sin involucrar la dependencia de la Junta Central Electoral que tienen que ver con este tema. A propósito de eso, yo vi que ustedes hicieron un acuerdo con la Liga Municipal Dominicana para involucrar a los municipios en esto, pero no es un secreto para nadie que son instituciones desorganizadas, que quizás podrían poner al ciudadano a buscar un sinnúmero de documentación y también se corre el riesgo de que lo voten, porque esa es otra cosa. ¿Cómo lograr una coordinación efectiva? Porque no está de más que los ayuntamientos se involucren en este proceso. Y no solo, Alba Nelly, no es que no está de más, es que ciertamente hay una parte del, sobre todo cuando se trata de registro tardío de nacimiento, donde los ayuntamientos juegan un papel importante, porque todavía en este país nuestra legislación que regula el registro civil permite de alguna manera que nosotros tengamos que tener o tomar como documento aprobatorio de un nacimiento una certificación emitida por un alcalde pedáneo. O sea, y quien regula y rige los alcaldes pedáneos son los ayuntamientos. O sea, ciertamente todavía hay un matrimonio obligado entre los ayuntamientos y la Junta Central Electoral con los temas del registro civil. Sí, pero hay otra cosa también que lo hablábamos esta semana con el presidente de la Junta Central Electoral que estuvo en Multimedios, el tema de la amnistía. Todavía, la amnistía, por ejemplo, para las personas adultas mayores, que ustedes hicieron un trabajo extraordinario, todavía está permanecido. Sí, todavía la resolución 45 se aplica en todo el territorio nacional y ciertamente es una de las vías de respuestas más fáciles y ágiles de acceder a las personas mayores, adultos mayores, al registro civil. ¿Y cuál es la edad, Brígida, para que un... ¿Cómo califica esa resolución al adulto mayor? Todavía hay mucha gente que no le gusta que digamos la edad, porque si yo no soy un adulto mayor, pero sí, la resolución contempla que a partir de los 60 años, si tú has tenido una cédula de identidad que era la cédula del cartoncito o cualquier otra cédula de identidad que el ciudadano tenga y no tenga el soporte del acta de nacimiento, porque estamos claros que hasta el año 1992, que tenemos que volver al 92, yo creo que los dominicanos siempre vamos a tener, sobre todo lo de esta época, vamos a tener que ir al referente del 92 con las legislaciones y las decisiones que se tomaron. Es en el año 1992 cuando se vincula y se establece que la cédula de identidad de un ciudadano tiene que tener un soporte de un acta de nacimiento como documento que es la base del registro civil y a partir de la cual se va a generar una cédula de identidad. Recuerda que se daba la cédula simplemente como un documento acompañando al registro electoral como un documento electoral. Entonces, ahí es donde, desde ahí parte el que sea necesariamente obligatorio que para ayudarte una cédula de identidad tú tengas que aportarme un acta de nacimiento. Entonces, en el 92 se vincula la cédula al acta de nacimiento. Sin embargo, muchos ciudadanos quedaron atrapados porque para ese proceso electoral se cambió la cédula, se llevó a la cédula la famosa cédula azul como todos conocemos y a todos se nos dio la cédula azul porque nos abocábamos a un proceso electoral rápidamente. Bueno, que el país solo funciona en tiempos electorales. Sin embargo, muchas personas se quedaron varadas y no pudieron dar el salto a la cédula amarilla que es la otra cédula ya donde me exigen, donde se empieza a exigir obligatoriamente que yo tenga que aportar ese acta de nacimiento. Muchos ciudadanos se quedaron en ese tránsito porque no tenían el acta de nacimiento. Se quedaron o en la cédula de cartón los que no acudieron al azul que era la cédula de identidad o se quedaron en la cédula azul sin poder hacer el salto a la otra cédula actualizada ya con el acta de nacimiento. Las personas si quieren hacer alguna pregunta brígida que nos llamen al 809-683-8790 809-683-8791 y desde el interior y desde su teléfono celular sin costo 809-200-7777. ¿Qué pasa entonces Alba Nelly cuando empezamos a recorrer todo el territorio nacional y a encontrarnos con muchas personas adultas envejecientes que no tenían la cédula porque no tenían el acta de nacimiento no podían acceder a sus pensiones muchas personas tenían 7, 8 meses 10 meses un año que no podían disponer de sus pensiones porque le estaban insinuiendo la presentación de la cédula actualizada entonces cuando la junta decide dictar la resolución 45 para viabilizar este proceso. Hay una pregunta buenos días Buenos días distinguidos ¿Cómo se habla? Fernando Ramírez de verdad que yo felicito a la Junta Central Electoral y a la entrevistada porque hay que reconocer que se ha hecho un gran trabajo en lo que es el registro civil se va a cualquier oficialía y ya usted puede sacar un acta no importa de donde sea en cualquier oficialía que está registrada y cargizada en el sistema usted la puede sacar ese es un gran paso de avance de darles de felicitar a la Junta Central Electoral pero yo tengo una pregunta yo estoy haciendo un trabajo ayudando a una persona una persona pobre resulta que él tiene como dos hijos que no han sido declarados porque su madre no ha sido declarada por su madre a la vez entonces yo fui al centro de la Junta de declaración tardía de la Luperón y entonces me la pusieron difícil comenzaron a pedirme documentos hasta del hospital donde nació la persona entonces allá en el hospital no aparecen esos documentos yo hice un acto de notoriedad con siete testigos y donde se determinó que esa persona nació ahí y así ni siquiera pude resolver el problema yo creo una observación de que deben flexibilizar en casos así esos temas porque cuando se comienza a pedirle muchos documentos y muchas evidencias y muchas cosas complica la situación la gente termina no sacando nada tengo ese caso parado yo quisiera saber si ahora que están los operativos si hay alguna flexibilidad para yo poder resolver el problema a esta gente que tiene dos muchachos ya jóvenes adultos que no tienen ni cédula ni hasta de nacimiento imagínense ustedes gracias buenos días gracias vamos a escuchar otra pregunta y la respondemos conjunto buenos días que nos hable de dónde buenos días Ramón Santos de los hijos dígame Ramón quiero hacerle una pregunta por favor sí dígame sí ya me puede ayudar con un dato yo tengo una niña que por un problema de quizás de pedólogo que no estaba yo presente en el momento que ella nació mi hijo tuvo que llevarla él era policía tuvo que llevarla al propietario de la policía entonces no pude declararla con el nombre mío sino después de sacarle el ata nombre de mi hijo su hermano entonces ahora tengo ese problema que lo he tratado de resolver pero no me ha sido posible porque me me siguen una serie de cosas por un momento se cortó al final pero más o menos escuchamos bueno vamos a iniciar por esta verdad nos inicia por la del señor que tiene dos niños que no están declarados porque la madre no está declarada ni la abuela está declarada y él dice que le piden una serie de documentos y se le han puesto difícil exacto en tu oficina en mi oficina donde yo predico que las cosas si no tienen solución de alguna manera hacemos que el ciudadano entienda y se vaya con la satisfacción de que le hemos escuchado aun cuando no haya podido salir con su problema resuelto vamos a verlo de esta manera ciertamente no podemos o sea inscribir a alguien en el registro civil no es como ir a un colmado a pedir café y azúcar vamos a estar claros algunos documentos serán necesarios para justificar y demostrar la existencia de una madre la existencia de un nacido como probamos que albanelis familia es albanelis familia debe haber una madre que parió albanelis familia porque si no hubiese nacido no estuviera aquí sentada entonces hay que pedirte un documento que justifique no pudiera revisarse el caso de esta persona a ver no, no, no claro que pudiera revisarse que pudiera ir a donde alguien específico y le diga mira fue en el programa enterado y vamos a revisar tu caso a ver pero quiero aclarar para todo porque independientemente que revisemos el caso siempre y no importa que sea en un operativo o en una oficialía o en la propia oficina donde yo estoy hay un requerimiento y unos documentos esa persona de manera particular a donde lo mandamos para que vuelva a la unidad de declaración tardía de nacimiento y que me procure procure verme que procure verla usted que procure verme porque al final que va desde el programa enterados el CDN exacto y entonces se le procura si porque al final lo que buscamos es llegar a darle una solución a la situación de un ciudadano que carece de documento de identidad claro que nosotros tenemos que ser provocadores de que se cumpla con los procedimientos que están establecidos para llegar a adoptar a una persona de documento de identidad hay una serie de documentos que hay que aportar para tener el expediente listo y estos documentos sin duda tienen que ser requeridos tenemos mucho vacío en nuestros hospitales porque hay muchos libros que se han destruido todos sabemos que las estructuras hospitalarias como otras en algún momento también la Junta Central Electoral pasó por la pena de tener que perder o de ver sus archivos afectados o deteriorados por el paso de los años también pasa en los centros hospitalarios y sabemos que hay libros que se han destruido que hay libros que no aparecen que se mojaron que vino el ciclón entonces ciertamente vamos buscando soluciones pero hay documentos que aportar a ese señor recuerda la segunda pregunta si le pedimos por favor que se acerque la unidad de declaración tardía de nacimiento nueva vez y que en este caso ya directamente diga que vino al programa habló con nosotros a través del programa enterado y que requiera verme que le voy a recibir y le voy a dar la asistencia exactamente vamos a seguir escuchando la persona la segunda pregunta vamos a responder esa y después recibimos más llamadas no me quedó claro no me quedó claro si es que él simplemente no fue a registrar a su hijo y no aparece en el acta de nacimiento porque en todo caso lo que tendría que hacer es un reconocimiento lo que él me está diciendo es como que su hijo fue quien declaró a su hermano como su padre ya ahí hay un tema que no es de la junta central electoral ya él tendrá que acercarse a una jurisdicción de juicio y hacer la impugnación de filiación paterna en un tribunal para excluir a ese hermano de esa acta de nacimiento e incluir al verdadero padre o sea esto no es un proceso que se puede hacer administrativamente por la junta central electoral lamentablemente es un proceso que tiene que llevarlo por la vía judicial bien vamos a escuchar buenos días buenos días el licenciado Orlando Ramírez de Número si diga a ver es para decirle a la distinguida funcionaria yo fui allá y llevé un acta de notoriedad con siete testigos ya sabe lo que es eso claro claro que sustituye por ejemplo esas evidencias porque hay gente que hace tiempo que nacieron como ya dicen los hospitales no están tan bien organizados si es un drama como está aquí en la junta central electoral ahora pero por ejemplo si yo llevé ese documento y quizás puede ser el caso de muchas otras personas es un documento legal que el código civil lo tiene como un acto supletorio de cualquier situación entonces comenzar una joven ahí a pedirme no que yo tengo que ir al hospital yo fui al hospital y tengo una identificación vieja entonces yo creo que en esos casos como hay un interés de la oficina suya de la junta central electoral y se demuestra con los mismos operativos de dotar a las personas de su acta de nacimiento una crítica constructiva es que no se debe ser tan riguroso pero vaya por allá vaya por allá pregunte por Brigida y que ella va a revisar el caso exacto le invito ese es el mensaje fundamental que es el flexibilismo por allá muchísimas gracias vamos a escuchar otro buenos días aló buen día sí quien nos hable de dónde mi nombre es Ramírez Jiménez Paula de los girasoles su pregunta por favor mi pregunta es si si uno ya depositó todos los documentos como lo hice yo en la junta todo lo que me me pidieron entonces me enviaron a a retirar pero entonces luego volví allá porque no puede retirar porque no estaba allá y qué proceso es el que usted realiza yo tampoco estaba allá entonces lo voy a escuchar por radio no sé qué pasó ahí ok pero cuál es la situación suya cuál es la por qué usted acudió a las oficinas de la junta acudí bueno hasta que una hasta que una declaración tal día me estaba ayudando porque yo llegué del campo entonces eso era para mí mismo pero tuve que resistir un tiempo de eso porque era viaje y viaje y no me salía nada una pregunta ¿dónde usted nació? ¿dónde usted nació? en Alcarriza perfecto se supone que le corresponde a la oficialía que está en esa zona entonces pero fui allá y allá tampoco estaba luego me enviaron a Herrera porque me dijeron que allá también enviaban porque cuando se nos daban eso de sí que quedan ahora simplemente me enviaron con el nombre para retirar allá entonces ¿qué tiempo hace que usted fue? ¿qué tiempo hace que usted fue? Yo les recomiendo por favor que pase por la unidad de declaración tardía de nacimiento para ver cuál es el fin de su expediente si el expediente entró a la unidad central de declaraciones tardía de nacimiento desde una oficialía y fue despachado hacia esa oficialía hay constancia de que fue despachado hacia esa oficialía o sea que mi recomendación es que pase por la unidad porque si ha caminado las tres oficialías que están en la zona de su jurisdicción entonces pase a la unidad para verificar si ciertamente ya su expediente fue despachado a su oficialía y a cuál oficialía bien, vamos a escuchar buenos días ¿quién nos habla y de dónde? aló sí, baja el volumen de su radio Brígida primeramente buenos días para usted le hablo de una persona que le agradece de por vida lo que hizo por mí cuando usted iba con la María Alganelli a las cuatro de la tarde en CDN que por usted eso hace mucho yo existo porque había un problema de la... bueno usted se bajó y apareció el libro aunque medio calcomido en la feria yo exhorto a la persona que llamó diciendo que le estaba pidiendo un paquete de cuenta que fue al hospital que no sé qué raro que usted me lo pregunto como le preguntó al que estuvo antes de mí dónde la persona nació para ver si el libro aparece como usted explicó muchos libros han desaparecido realmente pero en el caso mío que te doy testimonio y fe que después me pusieron a mí a dar vueltas en Gambita Garavito por día de usted gracias a Dios por lo menos en el libro aparecí y tengo mi célula actual aliviarse del nacimiento está aquí intacta segura por si acá desaparece del sistema y la boca buen día para ustedes la planificó hubo un trabajo excepcional hubo un trabajo excepcional de la Junta Central Electoral de Roberto Rosario él podrá tener sus cosas pero ahí hay que darle hay que darle su reconocimiento esta Junta Central Electoral hizo un trabajo extraordinario en temas de registro civil de recuperar todos esos libros que fueron reconstruidos que tú lo sabes muy bien claro la dirección de registro civil se institucionalizó bueno ahora Dolores es parte de la Junta pero un amor con mucha experiencia vamos a seguir escuchando a la gente buenos días con su pregunta para Brígida Sabino buenos días buenos días que ya me lo postre a todos oye lo que dice la señora de Roberto Rosario hizo buenas cosas pero hay algo que yo quiero preguntarle mira en la parte atrás de la cédula en la esquina de la derecha dice registro de nacimiento dice 00000 yo creo que es una barca de no sé de la Junta porque si la cédula en el libro que uno tiene el libro tal fecha tal fecha tal eso es 0000 eso la cédula la mía lo tiene mire lo que pasa la mía lo tiene la mía lo tiene la mía tiene todo hasta donde estoy declarada y cuál es mi libro hay que verificar lo que pasa es que a lo mejor usted al momento de sacar la cédula de obtener la cédula amarilla no aportó el acta de nacimiento sin embargo si usted se acerca a la Junta Central Electoral y tiene su acta de nacimiento claro que a lo mejor tendrá un costo por el cambio de la cédula pero si se le incluye su acta de nacimiento e incluso muchas de las cédulas hoy tienen vinculada la cédula al evento del acta de nacimiento si Alba Nely o Wilkin revisan su cédula posiblemente se den cuenta que no solo tiene su número de libro sino que tiene el número de evento que está digitada en la Junta Central Electoral su acta de nacimiento así es vamos a ver buenos días ¿quién nos habla y de dónde? buenos días su pregunta por favor Alberto Canela desde la Tomasa de Farfán dígame Canela bueno yo agradezco mucho a Roberto Rosario porque él hizo una junta aquí excelente grandísima y hay muchas personas que son mayores de edad en este momento que todavía no están declarados pero yo no sé por qué porque una gente espera esa edad que no se haya declarado que no tienen hasta el nacimiento ni cédula esa es mi pregunta para la señora el señor que está ahí ¿eso es desidia? ¿desidia? sí, no es un tema de pobreza un tema además un tema de cultura no debemos olvidar que aquí por muchos años en la República Dominicana se descuidó el tema del registro de nacimiento porque a nadie se le requería un acta de nacimiento para expedirle la cédula de identidad y lo que los cuerpos de seguridad pedían y todas las instituciones públicas para hacer diligencias eran la cédula de identidad y como era la cédula y me la daban sin el acta pues la gente fue descuidándose y dejando de lado la importancia del registro de nacimiento per se porque finalmente con la cédula tenían la puerta abierta a todos los servicios mira, tengo la cédula de Albanelis en las manos y ciertamente la cédula la cédula de Albanelis tiene vinculado su evento de registro de nacimiento está vinculado esto que se ve aquí que dice registro de nacimiento los números que están abajo son los números con que automáticamente yo paso el código de barra en la junta y me sale el acta de nacimiento de la señora Albanelis yo tengo todo todo vamos a escuchar buenos días buenos días aquí nos hable su pregunta para Brígida por favor no, 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 no me estoy preguntando que si no se está haciendo el expediente de Roberto Rosario ah, bueno ¿qué está eso? bueno, esa parte nosotros no la conocemos ¿y hay expediente contra Roberto? bueno, no lo sé yo insisto yo solo conozco el trabajo del registro civil porque nos involucramos por años en CDN con la comunidad ayudando a la gente sí, con el doctor Aquino que estuvo en ese momento en la parte del pleno viendo el tema de registro se creó la unidad de declaraciones tardía ayudamos muchísima gente la ley de amnistía que propuso y se aprobó el senador Francisco Domínguez Brito que ayudó a miles de niños de niños menores la resolución que todavía está vigente para los adultos mayores y una serie de mejoras la automatización y la parte física de las oficialías se puede decir lo que usted quiera pero se construyeron se adesentaron las oficialías del estado civil se le dio institucionalidad eso indiscutible ejecutamos un acuerdo importantísimo con el banco mundial que queremos que se redite que ojalá pudiéramos tener un acuerdo importantísimo en el que pudimos avanzar y dar un salto interesantísimo en la documentación de ciudadanos también en mejora de locales de oficialía del estado civil en comunidades apartadas del país donde se construyeron edificios con esos fondos que aportó el banco mundial yo creo que fue una era de transformación y una transformación que este pleno de la junta central electoral se ha abrazado a ella y ha decidido retomar ese soporte ese apoyo y seguir transformando el registro civil y si no díganme entonces que pasa con el ETLA que es un proyecto tan interesante tan interesante y que tanto beneficio lleva a los usuarios del registro civil es importante saber que este pleno de la junta central electoral ha decidido darle continuidad continuidad a las mejoras y a las transformaciones del registro civil para seguir llevándole el beneficio de la cercanía de los servicios del registro civil a menor costo a la población dominicana esto va a representar un gran ahorro para los dominicanos que teníamos que ir a certificar nuestras actas la misma junta tenía que decir que esa firma era válida ya no ya hay 118 oficialías del estado civil que ya pueden dar las actas ya certificadas legalizadas sin movilizarte de tu comunidad o sea que tenemos en este momento 118 un gran número de igual manera este pleno de la junta central electoral está comprometido y nos impulsa cada día a que estemos en la calle apoyando a la gente haciendo los trabajos de declaraciones tardías haciendo los operativos convocando a la gente a que se registre esto sin descuidar la obligación que tiene la junta de garantizar un registro civil de calidad y del cumplimiento de los procedimientos que están establecidos para levantar un acta de nacimiento y con esto yo creo que con toda la seña que tenemos hay que decirle a nuestros oyentes que si no pudo escuchar la intervención completa de Brígida vaya más tarde a nuestro canal de YouTube en Enterados Radio RD ahí va a poder ver toda la intervención de Brígida las orientaciones y por supuesto siga con nosotros que Brígida está por aquí los que se quedan en la línea pues que nos disculpen lo que tenemos poco tiempo así es muchísimas gracias Brígida buen fin de semana gracias a ustedes